¡Suscríbete al canal! En el estadio El Campín de Bogotá, un gol por cero al Deportes Tolima de Ibagué. En la Ciudad Musical, el compromiso había quedado igualado a cero goles. El cuadro cardenal arremetió desde el inicio del compromiso y en varias ocasiones pudo vulnerar el arco del paraguayo Joel Silva. Sin embargo, a los 11 minutos del compromiso, luego de un cobro de tiro de esquina del argentino Jonathan Gómez, de cabeza Héctor Urrego marcó el único tanto del compromiso. Tolima intentó acercarse al descuento, pero se encontró con un Leandro Castellanos enorme, quien atajó varios remates de gol, lo que llevó a convertirse en figura del compromiso. Santa Fe campeón, lo que le permitirá a los Leones jugar la Copa Libertadores del 2017 y la Superliga con el Independiente Medellín, último campeón de la Liga Colombiana.